Bienvenidos amigos a este nuevo video de Gozobar, en este caso este episodio se llama La Senda de Eos, no se si va a ser muy largo o no, pero voy capítulo por capítulo, lo que dure, pues bueno, aquí vamos a tener que utilizar la cabeza del Mendaes, porque esto está oscurísimo, en fin, vamos a ello, nos va a dar indicaciones en pantalla de lo que tenemos que hacer por aquí, y lo que tenemos que hacer es no morir, voy a coger mejor magia porque de lo otro voy bien de vida, ¿no? encendemos la cabeza, encendemos la cabeza, pero claro no se mantiene, habría que explotar, hacer una evolución para que se mantenga algo más, pero bueno, lo voy a hacer así, voy a cargarme a todo lo que va apareciendo por aquí, siendo esto se mantiene un poquito más, pero tampoco es para tirar cohetes, vamos a ir así, y ahora que más enemigos continuamos aquí tenemos arcillas, ¿no? me parece, ¿no? ahí están, sí, pero esto tenemos que agarrarnos a ellos oh no yo no me voy a agarrar, yo voy a empezar a matar aquí, no lo tengo claro, si tengo que agarrarme a ella, me parece que no coño me parece que es el muro este, exacto este muro el que tenemos que darme la si me dejan a ver coño, ¿a qué no me deja? cago en la madre ya, ya está viendo este campullín otro más, vale, vale, es que esto episodio de tanta furia, a mí no me gusta, ¿eh? no lo siento, pero esto no no me gusta, no me gusta me gusta ver a ver si se vaya a esta cueva ya al quinto pin, hombre y ahora no ve si es que hay aquí un pozo, ¿no? un momento un paro hombre, en el momento no tiene esto dificultad ninguna, ¿eh? no voy a cogerlo porque yo tengo, ¿no? ahora mismo no, no tenía, a ver, vamos a matar primero a este y ahora lo cojo me hace falta, me hace falta, sí el cofre me hace falta eh, ¿dónde está? aquí vamos por aquí todavía tenemos que utilizar aquí hay un poquetazo, ¿eh? a ver sí, míralo uff pues ya sabemos lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? habrá que pegarle la luz cegadora y ahora saltar con el vuelo del Icaro este en el momento no tiene esto mucha complicación salvo la de la leche de de que no se ve aquí nada yo voy rompiendo todo eh, vea, ya va a ser la luz joder al fin esto no se rompe no deberías ahí tenemos el camino que tenemos que hacer, ¿eh? arco de Apolo aquí tenemos que utilizar el arco para llamar a la alfía aquella que está allí y poder agarrarnos a ella ahí yo no le estoy pegando, ¿eh? le pega él solo, ¿eh? porque le tiene hinchar me imagino, claro pero yo no le estoy pegando aquí no podemos hacer nada, ¿no? vale, aquí hay que saltar esto que es ah, estos son los fantasmas estos sí son más duros, ¿eh? estos sí estos son bastante más duros, ¿eh? además estos van por debajo de tierra ya se han metido van por debajo de tierra lo podemos coger no me acuerdo en qué botón era la combinación ¿cuál era la combinación? para sacarlo de tierra no es duro, ¿eh? no es duro de hecho, miren están bajando la vida, me parece nada, que no él te ha caído y este también pues venga, vámonos estos son duros hechos enemigos, ¿eh? sin embargo había una combinación para sacarlo de vencer a tierra de odranos del suelo aquí me va a hacer falta esto, ¿no? ¿o no? aquí a veces hay cofres por ahí escondidos que contienen ya cosas es importante vamos a coger nada vamos a ver cómo se nos da esto por aquí pues tenía que haberlo cogido les quiero pegar al rollo este pero va a ser que no puedo no pues sí que está bien la cosa los fantasmas no me gustan ni nada ya me están bajando la vida y aquí a ellos llegan los flechazos desde allí esto no muere nunca, ¿no? no, pero ya cayó pero bueno ya había caído ¿cuánto hay? mierda están aquí pegando la flechita, ¿no? ahí explotará eso o no explotará no eso nos revienta vamos ahí entonces a pegarle a esta gente vale hemos liberado esto aquí tenemos ahora aquí dos compres vale me he dejado un cofre no, no no es el cofre azul es otro que hay ahí escondido esto es lo que me hace siempre cuando estoy guardando, ¿vale? pero hay otro cofre justo ahí detrás que ahora voy a ir por aquí está escondidísimo en fin, amigos yo lo dejo ya esto aquí pero hay otro cofre ahí que ahora iré a poner pues hasta ahora la próxima ¿qué tal? 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 ¡Gracias!